Hasta veo, salvó a este ciclista en la Ciudad de México. Él iba cargando una enorme imagen del santo y en un descuido chocó contra un carro y la imagen, como van a ver, se hizo añicos. El conductor que lo estaba grabando reaccionó con varias palabras que no podemos repetir, pues a la verdad es que el choque fue bastante feo. El video, como se imaginan, se ha hecho viral y tiene más de dos millones y medio de visitas. El enigma de la noche, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? Ay, no, llevo un oso polar encima.